El Papa Francisco ha asegurado que Nicaragua necesita mucha oración y atención por la situación que se vive. Es lo que expresó el nuncio apostólico luego de encontrarse con el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Roma. Quiero decirles que el Santo Padre cuando me vio, porque fue él mismo a ordenarme obispo en el 2018, en el 19 de marzo, en la fiesta de San José, dice, abrazándome, se conmovió, porque abrazando a mí, abrazaba a ustedes, abrazaba a Nicaragua, este país lindo, pequeño, ¿no? Como dicen, repetimos muchas veces aquí, ¿no? El pequeño lo tenemos, lo soñamos grande, este país, ¿no? Parafrasando las palabras de Rubén Darío, que amó profundamente su patria. Esta patria de ustedes es patria mía también. El Santo Padre se conmovió porque sabía que en Nicaragua, como todo el mundo, necesita oraciones, necesita acompañamiento espiritual, estamos aquí por eso, para acompañar, sostener, apoyar, ayudar en todos los sentidos, en cuantos nos se pide. En su homilía en la celebración de San Blas en Chichigalpa, el representante del Vaticano llamó a superar los desafíos que actualmente se viven. Estamos aquí también para explicar y dar la certeza que los amigos no se vuelven enemigos. Los amigos de siempre son amigos de siempre y se quedan amigos. El Santo Padre, y por supuesto, su representante aquí en Nicaragua, es amigo de esta tierra, es amigo de este pueblo, generoso, creyente, con desafíos que tiene, con los sufrimientos que tiene, porque todo el mundo tiene sufrimientos y desafíos. Hay que saber acercarse a estos desafíos y vivirlos y afrontarlos. El Santo Padre les envía su bendición. Marcos Medina, Noticias 12.